Acá un viernes a las 5 de la tarde, donde podríamos estar buscando, no sé, ir a tomarnos una cervecita. Les pido a los muchachos que me permitan compartir pantalla. Si mal no estoy, está habilitada la de la tablet, la otra que empezaste con Sergio. Listo, perfecto, ya. Acá va a aparecer. Bien, entonces hoy vamos a hablar de dos cosas. Y la primera de ellas es la topología de este espacio de verdad. Voy a quitar la cámara acá. Listo, vamos a hablar un poco de la topología del espacio afín n-dimensional. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero, lo vamos a considerar el siguiente conjunto. Mire, vamos a considerar el conjunto de todos los conjuntos algebraicos afines dados por ideales. Listo. Entonces, este conjunto de acá, pues es un subconjunto del conjunto de partes. Esto es partes o potencia. T a la n a la k, es decir, es un subconjunto de subconjuntos de este espacio. Pero miren lo que sucede. Si yo miro la variedad asociada al ideal del todo, o simplemente miro el asociado a un polinomio que sea constante, entonces esto nos va a dar el vacío, ¿bien? Por otro lado, si nosotros miramos la variedad asociada a la función nula, pues todo punto lo va a anular. Entonces, esto nos va a dar todo el espacio. De manera similar, si nosotros tomamos una colección infinita de ideales, entonces la intersección de esa colección infinita de ideales va a ser lo mismo que el conjunto algebraico afín dado por el ideal generado por la suma de los ideales. Es decir, que aquí se cumple esta propiedad. Se cumple que respeta, o es cerrado más bien, para intersecciones infinitas. Por otro lado, si tenemos dos ideales, entonces vemos que la unión de dos conjuntos de esta forma nos vuelve a dar un conjunto de esa forma, donde esto de acá es el producto de ideales. Es decir, son sumas finitas. Son sumas finitas de productos de elementos en I con elementos en H. Con elementos en J que diga. Entonces, se nos cumple además que si tenemos dos de estos, son cerrados. Es decir, que es cerrado para uniones finitas. Claramente, las topologías cumplen lo contrario. Cumplen que es cerrado para uniones infinitas y cerrado para intersecciones finitas. Pero lo que pasa es que los los B de I, estos B de I de acá, no van a ser los abiertos, sino que la topología que vamos a definir, como está escrito aquí, la topología va a venir dada por cerrados. Es decir, esta colección de acá define una colección de cerrados que induce una topología en el espacio que estamos trabajando. ¿Listo? Pero si conocemos los cerrados, entonces conocemos los abiertos y los abiertos van a ser simplemente el complemento de cerrado. van a ser complementos de cerrados. Entonces, una cosa que debe quedar bastante interesante de esta de esta construcción de la topología de esta manera es que los abiertos es que los abiertos son muy grandes. en verdad que los abiertos son monstruosos. Esto es lo que queda, que los abiertos que uno va a considerar en esta topología son enormes. ¿En qué sentido son enormes? Va a sonar tonto lo que voy a decir, pero son enormes porque los complementos, es decir, los cerrados son muy pequeñitos. Por ejemplo, si yo estoy en el espacio afín a dos, entonces yo puedo ver que los cerrados van a ser básicamente uniones de curvas con puntos. Eso van a ser los cerrados, uniones de curvas y puntos. Entonces los abiertos van a ser el complemento de esas cosas que es monstruosamente grande. Pero podemos encontrar una base de abiertos para esa topología y la base de abiertos para la topología va a ser la siguiente. Uno se va a tomar un polinomio dentro de este anillo de polinomios en n variables sobre el cuerpo que estemos trabajando K y vamos a tomar como abierto básico a los complementos de los cerrados generados por esta cosa. ¿Bien? Entonces esto, esta colección, la colección de todos los DFs, tales que F, un polinomio aquí, es una base de cerrados, de abiertos que digan para la topología. para esa topología. Entonces, uno puede preguntarse, listo, el caso más sencillo y es, yo me voy a la línea afín, esto acá recordemos que es la línea afín, yo me voy a la línea afín y me pregunto, bueno, ¿cuáles serán los cerrados de esa línea afín? Pues los cerrados no van a ser más que el vacío porque pues está la línea completa porque está, eso es básicamente por definición, pero ¿cuáles serían los otros? Los otros serían los, serían los dados por tomar un polinomio o una colección finita de polinomios y mirar el lugar de ceros, pero el lugar de ceros de una colección finita de polinomios es finita, porque cada polinomio tiene a lo más tantas soluciones como su grado y si tengo una cantidad digamos ocho, entonces lo único que hago es como multiplicar las soluciones por la cantidad de grados y eso es finito, entonces los cerrados van a ser colecciones finitas de puntos y en ese sentido es que yo digo que son muy pequeños, son pequeñitos, son pequeños los cerrados y como los cerrados son pequeños, entonces lo que va a ser enorme van a ser los abiertos, que los abiertos van a ser pues el vacío y toda la línea afín, además van a ser la línea afín menos una cantidad finita de puntos y esta es la línea afín, esta es a uno, entonces lo único que yo voy a considerar como un abierto es quítenle una cantidad finita de puntos y eso va a ser que sucedan patologías bastante distintas a las que estamos acostumbrados de nuestros cursos de análisis y nuestros cursos de cosas que pasan con las topologías métricas y es por ejemplo lo siguiente, si uno se toma dos polinomios F y G que ninguno sea múltiplo del otro, ¿para qué me pido que uno no sea múltiplo del otro porque pues no voy a contar más ceros, ¿listo? Digamos que si F es lambda G entonces los ceros de F son los mismos ceros de G así que no van a contar muchas diferencias pero vamos a poder que dos polinomios que no sean múltiplo ninguno del otro en el anillo de polinomios C de X y vamos a ver los abiertos básicos que definen cómo es su intersección entonces miren si uno mira pues vamos a hacer esto por definición por un lado voy a tener la línea afín compleja menos los ceros del polinomio F y por el otro lado lo que voy a tener es la línea afín compleja menos los ceros del polinomio G así que eso va a ser lo mismo que mirar la línea afín quitándole los ceros del polinomio F y los ceros del polinomio G es decir voy a tomar la línea afín y voy a quitarle los ceros del polinomio F y el polinomio G ¿listo? pero pues eso es distinto de vacío porque yo yo ya sé que esta línea es infinita básicamente son los números complejos y esto es un polinomio y los polinomios tienen una cantidad finita de soluciones así que esto es distinto de vacío y por lo tanto estoy diciendo que si tomo dos abiertos básicos si tomo dos abiertos básicos de la forma de F y de G y los intersecto es distinto de vacío ¿y a ustedes eso les dice algo? muchachos ¿les dice algo muchachos que cada que yo tome dos par de abiertos ellos intersecten? que no sería Hausdor ¿no? la topología perfecto gracias eso es lo que yo estaba esperando que la topología no es Hausdor entonces lo que estamos viendo es que esa topología que hemos definido y aún no le hemos puesto nombre al menos en el caso de la línea afín lo que nos dice es que esa topología no es Hausdor y como ya hice un poco de propaganda la vez anterior por no ser Hausdor no es metrizable ¿listo? y la topología anterior tiene un nombre y es la topología de Sarisky fue definida por el matemático Oscar Sarisky y es la topología que se usa cuando estudiamos las variedades algebraicas y la razón por la que se usa es porque los cerrados van a ser precisamente lo que nosotros hemos visto como las variedades o conjuntos algebraicos ¿bien? ahora si yo tengo una variedad X X es la variedad y esa variedad está contenida dentro del espacio afín entonces ¿yo cómo hago para definir la topología de Sarisky de esta variedad? pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a considerar X con la topología del subespacio dado por la topología de Sarisky que ya tiene el espacio nidimensional afín ¿listo? entonces por ejemplo si yo estoy en A2 y yo me tomo una curva plana C como esta que está aquí la negrita es la C entonces yo sé que para tomarme un cerrado yo lo que tengo que hacer es tomarme un cerrado en A2 e intersectarlo con la curva que en este caso digamos nos da estos puntos de intersección y esos puntos de intersección va a ser precisamente el cerrado que vamos a ver dentro de la curva plana como su variedad de A2 así que nosotros lo que vamos a lograr es que para poder encontrar los cerrados de la curva y por ejemplo que la curva esté simplemente definida vamos a pensar que esta curva simplemente está definida como una hipersuperficie dada por el lugar de ceros de un solo polinomio entonces lo que vamos a encontrar son los ideales y vamos a ver el lugar en común de los ceros del ideal I que ya estaba del ideal I que vive aquí más el lugar en común del el polinomio F que define a la curva listo este es el polinomio F que define a la curva C bien pero equivalentemente nosotros podemos pensar esto de la siguiente manera vamos a poner que nuestra variedad X o conjunto afil X igual a V entonces para dotar esto de la topología de Sarisky lo que vamos a tomar es la colección de cerrados de esta manera miren esta va a ser la colección de cerrados solo que los ideales ya no los vamos a tomar en el anillo de polinomio sino lo vamos a tomar en el anillo coordenado asociado a esa variedad es decir vamos a tomar el anillo y lo vamos a cocientar por el ideal asociado al conjunto algebraico B entonces de aquí es importante notar que si yo tomo un ideal J que está en ese cociente él está en correspondencia con un ideal J que está en el anillo sin cocientar que está en el anillo sin cocientar tal que contiene al ideal de la variedad pero también hay que recordar que si la variedad viene dada como el lugar de cero de cierto ideal entonces por el Niemstelensat el ideal de la variedad va a ser el radical del ideal ¿listo? y esa es la topología de Sarisky entonces con eso saldo la primera parte del curso que era variedades afines y terminamos con la topología de Sarisky esta topología es a veces bastante complicada y yo creo que se ve un poco más interesante si uno la piensa en términos de espectros pero por ahora lo que vamos a hacer es pasar a los espacios proyectivos que es lo que concernía digamos al día de Sergio hay una pregunta de Ollane Blanco que dice profe y la intersección infinita de variedades sería la variedad definida por el polinomio que sea común divisor de todos los polinomios que definen a las variedades para demostrar la última propiedad de topología para cerrados a allá lo que pasa es que uno puede hacer algo de este estilo lo que uno debe recordar es esto es que si yo tengo digamos una colección f1 digamos así infinita de polinomios entonces cada uno de ellos me define un f me define una hipersuperficie que va a llamar v sub i entonces yo miro la intersección de esas v sub i y la intersección de estas v sub i entonces va a ser la variedad dada por el generado de esos infinitos polinomios por ejemplo si la localización si 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 la localización tiene una interpretación geométrica y es pararse en un punto localmente la localización claro que tiene una interpretación porque vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer un ejemplo con eso de la localización por ejemplo vean lo siguiente vamos a pensar en lo siguiente en la línea afín menos un punto y vamos a apuntar que el punto es cero ¿listo? entonces esa línea afín pues por un lado es esto pero ¿de qué manera yo podría interpretar esta línea afín? pues esta línea afín vamos a hacer un truco y lo que vamos a hacer es meterla dentro del espacio afín dos dimensional a dos y vamos a deformarlo de esta manera ¿sí? donde esto es esta es la parábola x por y igual a 1 ¿bien? claro aquí no he hablado de algo y es cuando es que dos variedades son isomorfas o cosas por el estilo ni tampoco morfismos entre variedades pero vamos a asumir que podemos ver que si uno proyecta este punto en este y este punto en este y así entonces el único punto que yo no voy a proyectar es este de acá y también haciendo esta proyección también veo que el único punto que yo no proyecto entonces esta variedad este conjunto que es a 1 menos el punto cero es isomorfo a esto de acá ¿listo? pero uno ¿cómo podría interpretar eso? uno podría interpretarlo de la siguiente manera acá en este lado yo lo que tengo es c de x y cocientado por x por y menos 1 igual cero ¿listo? pero esto es lo mismo que si yo hago la localización en la variable x bien entonces digamos que ver esa localización en ese punto yo lo que estoy haciendo yo que lo que estoy haciendo yo estoy c de x le estoy agregando otra variable y le estoy encontrando un inverso aquí a x igual cero que es el punto que le estoy quitando entonces esa es una forma de interpretar las localizaciones en términos de variedades bien también lo último verdad son homeomorfismos sí exacto y la pregunta de marcos gabriel canedo le leíste la pregunta más los homeomorfismos entre paréntesis algebraicos resultan aplicaciones continuas en la topología de sariski y de ser cierto esto implicaría que los isomorfismos son homeomorfismos déjame pienso un poco una pregunta tiene bueno la interpretación es que estas cosas se pueden ver de esta manera como la localización de los la localización en donde uno está buscando donde uno está esquivando o sea uno puede encontrar que si yo lo que voy a quitar son de f de hecho si yo lo que voy a ver es el abierto de el abierto dado por o sea porque a uno menos el cero es un abierto y es el abierto dado por es el abierto base dado por el polinomio x igual cero entonces yo puedo ver que si yo le encuentro una inversa a ese polinomio probablemente yo tengo que moverme un espacio más grande pero allá yo le encuentro una interpretación como variedad que fue lo que pasó acá y la otra cosa una pregunta más los homomorfismos resulta ahí toca tener un poquitico de cuidado y implicaría que los isomorfismos son homeomorfismos bueno lo que pasa es que toca tener un poquito de cuidado porque uno tiene entonces que preguntarse cosas de este estilo sino que no he hablado nada acerca de homomorfismo entre variedades y es cuando digo yo que x como variedad es isomorfo ahí como variedad en el sentido de lo que estamos hablando ¿listo? y una cosa que uno puede interpretar es mirar el anillo coordenado de este y compararlo con el anillo coordenado de este bien entonces a la final lo que uno tiene que hacer es es analizar los anillos coordenados los anillos coordenados coordenados esos son realmente los que le dicen a uno la información acerca de si son isomorfos o no bien son eso son los anillos coordenados que creo que de hecho acá cometí un error eso hay que analizar son los anillos coordenados asociados a las variedades y eso pues es tan complicado como sean las variedades pero eso por ahora digamos que puedo responder esto así y para lunes entonces más bien para lunes si no resultan muchas preguntas entonces hablamos acerca de de morfismos entre variedades ¿listo? y damos ejemplos de cómo se traspasa eso en términos de singularidades y cómo se traspasa eso en entender si este es un anillo local o no bien estos son los anillos coordenados que recuerden que eran los anillos coordenados era mirar dónde está metido la variedad y cocientar por el ideal de ella bien listo entonces pasemos por ahora y dejamos entonces acá que quede que quede claro falta morfismo de variedades y bien sigamos con el derrotero lo que tenía hoy que son los espacios proyectivos listo espacios proyectivos entonces para espacios proyectivos quiero pensarlo de la siguiente manera y vamos a hacer lo siguiente vamos a pararnos en R2 estamos en R2 bien y vamos a tomar y igual cero como es usual como el eje real o sea como una copia de R y x igual cero como otra copia de R pero podemos hacer lo siguiente nosotros metido esto dentro de acá podemos tomar un punto lejos tomar el menos infinito el infinito y pegarlos listo y en ese proceso de pegar identificando menos infinito con infinito pues hay una forma en que uno lo puede hacer y es como se toma todo R y lo pasa al conjunto cero uno digamos por una función phi y cuando yo vea R identificado con cero uno ahora lo va a ser más chiquito cero uno entonces yo lo muevo a través de la función E a la dos pi y t donde los t viven acá y esto entonces va a pegar cero con uno que va a ser que era como equivalente a pegar menos infinito con infinito y esto nos va a dar ese uno listo es decir va a ser el conjunto de todas las x como ahí tales que x cuadrado más y cuadrado igual uno contenido dentro de R dos ese uno que cosa tan fea ese uno pero cuál es la gracia de pegar ese uno de esa manera miren yo tengo la 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 y me tomo un rayo un rayo cualquiera que pase por el origen ese rayo cualquiera que pase por el origen toca en dos partes a ese uno y solamente la toca en dos partes listo entonces yo voy a identificar la línea azul y además y además y además cumple una cosa que no dije y además cumple una cosa que este punto si le llamo a este punto es menos a es decir son puntos antipodales listo entonces yo puedo identificar la línea azul con el punto en que intersecta y su antipodal pero como ya sé que es el mismo punto simplemente por un menos entonces lo voy a identificar de esa manera bien la línea azul lo la identifico con el único punto y digo único entre comillas porque lo hacen dos pero el uno es el antipodal entonces lo considero el mismo como el único punto que intersecta AS1 en el plano superior ahora si es único porque lo estoy considerando de aquí para arriba listo entonces miren lo que yo estoy haciendo estoy tomando cualquier recta entonces estoy tomando cualquier recta estoy tomando cualquier recta L que pasa por el origen que pasa por el origen 00 de R2 y le estoy identificando con un único punto listo entonces además además uno puede pensar lo siguiente listo lo estoy identificando con un único punto pero esa recta que tomé que tal si yo no me tomo la recta sino que me tomo solo un pedacito de la recta este pedacito de la recta él no toca o me o me tomo un vector muy 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 grande por acá al fin y al cabo este pequeño vector de acá este vector de acá y este vector de acá pues son lo mismo porque tienen un vector director sino que el uno está multiplicado por el otro por un lambda que lo hace más grande o por un lambda que lo hace más pequeño ¿listo? Entonces ¿qué ha pasado? ¿ha pasado que cualquier línea que pasa por el origen lo identifico con un único punto y además yo sé que eso lo puedo identificar simplemente con el vector que va de aquí hasta acá ¿bien? ¿por qué? porque cualquier otro no es más que una homotecia de eso entonces entonces de ese proceso uno se puede dar cuenta de lo siguiente se puede dar cuenta que S1 cocientado antipodales se identifica con el conjunto de rectas que pasan por el origen esto es una identificación por el origen de R2 y ese conjunto de rectas que pasan por el origen de R2 va a representar un único punto ¿por qué? porque cada recta entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cocientar por la relación una recta es igual a lambda a veces la misma recta o sea no vamos a dejar por ahora así más bien y ahora lo que vamos a hacer es tomar simplemente los vectores directores de esas rectas vamos a tomar los vectores directores de esas rectas y lo que estamos haciendo lo siguiente tomamos todo R2 le quitamos el origen y y cocientamos por la relación R estrella que va a decir lo siguiente va a decir un punto A coma B está relacionado con un punto C coma D si solamente si existe un elemento invertible o sea un elemento que está en R y que no es el cero tal que lambda veces A coma B es lo mismo que C coma D bien pero yo sé que un punto A coma B pues es un vector que pasa por el origen y como pasa por el origen yo lo puedo estirar tanto como necesite o hacer tan pequeño como yo necesite para que pase por un punto de S 1 bien y esto de acá es lo que por definición es la recta proyectiva real ¿listo? entonces ¿qué hace la recta proyectiva real? parametriza todas las rectas que pasan por el origen de R2 entonces esto que es la recta proyectiva real parametriza todas las rectas que pasan por el origen de R2 ¿por qué quitamos el cero? porque el vector cero cero no define ninguna recta ¿listo? entonces pues si muevo el vector cero cero por más que yo multiplique por un lambda no me voy a mover de ahí y no voy a poder nunca tocar ningún elemento de ese uno ni me da definir nunca una recta porque una recta que pase por el origen lo podemos pensar simplemente como una homotecia de un punto que de un punto ¿listo? bien pero esta interpretación que hicimos acá no solamente se queda para P1 y para R sino que también de manera similar si nosotros miramos digamos el P1 sobre los números complejos que esto por definición va a ser C2 menos el origen cosientado por la relación C estrella que va a ser lo mismo un vector o sea un punto en C2 mejor escribamoslo como un punto en C2 un punto en C2 beta coma gamma va a ser equivalente a un punto beta prima gamma prima si solamente si existe un lambda en C prima estrella es decir un lambda es un elemento que no es el cero tal que lambda beta es beta es beta prima y lambda veces gamma es gamma prima básicamente de nuevo parametrizamos todas las rectas que pasan por el origen del plano complejo pero haciendo una construcción similar a la que hicimos ahora rato mostrando que P1 es como P1 real es como S1 uno puede mostrar que esto es como el conjunto de todos los puntos XYZ en R3 tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es 1 y eso tiene un nombre y es la esfera de Riemann ¿Cuál es la dimensión de la esfera de Riemann? 2 como dimensión real 1 como dimensión compleja al fin y al cabo esto no es más que la recta proyectiva compleja ¿listo? pero ahora sí ¿cuál es la definición si yo quiero tomar cualquier dimensión y cualquier cuerpo? pues definición dado un cuerpo K se define el espacio se define el espacio proyectivo n-dimensional como PN sub K vamos a tomar el cuerpo lo vamos a tomar n más 1 copia de él le vamos a quitar el origen y de nuevo vamos a cocientar por la relación dada por K estrella es decir que identificamos un punto X0 hasta Xn con el punto X0' hasta Xn' si solamente si existe un elemento que esté en el cuerpo y que no sea 0 tal que para todo y lambda Xy sea Xy' quizás sea tonto lo que voy a decir pero note que esto es lo mismo que decir que lambda X1 sea 1 sobre lambda X1' y pues eso está bien porque el lambda es un elemento del cuerpo que no es el 0 y por tanto es invertible bien ahora vamos a colocarle nombre a las coordenadas que uno toma dentro de este espacio proyectivo entonces si yo me tomo un puntito del espacio proyectivo sobre un cuerpo K de dimensión N entonces de qué manera vamos a escribir ese punto ese punto no va a ser ni más ni menos que he escrito de la forma X0 hasta XN ¿listo? ¿dónde qué representa X0 hasta XN? representa la clase de equivalencia de todos los puntos o sea sí de todos los puntos que se relacionan de esta manera ¿bien? ahora póngale cuidado a lo siguiente por definición ¿qué hicimos nosotros? como por definición 0, 0, 0 no está tomado en cuenta no está no está tomado en cuenta porque no define ninguna recta entonces no puede pasar que todos los puntos no todos los puntos o sea no todos los X Y en un punto de esta forma pueden ser 0 al tiempo ¿verdad? como todos no pueden ser 0 al tiempo eso que me está diciendo me está diciendo ah mire usted se puede escoger un X Y tal que ese X Y es distinto de 0 y como ese X Y es distinto de 0 entonces usted puede cocientar o sea tomar lambda vamos a tomar lambda como 1 sobre X Y entonces el punto X 0 X 1 bla bla X Y bla bla X N es lo mismo que el punto X 0 partido X Y X 1 partido X Y bla 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 1 X N partido X Y ¿listo? que recuerden recuerden esto el punto 2 4 va a ser lo mismo que el punto 1 2 porque el 1 no es más que el múltiplo de 2 del otro ¿listo? entonces lo mismo acá acá el múltiplo ¿quién es? 1 sobre X Y este va a ser el múltiplo y eso lo puedo hacer porque la coordenada X Y la puedo suponer distinto de 0 ya que sé que al menos un elemento no puede ser 0 porque si todos fueran 0 al tiempo me está representando el punto 0 0 0 0 y ese punto no lo considere ah bueno entonces dado eso vamos a llamar entonces podemos hacer lo siguiente podemos tomar U sub I como el conjunto de todos los elementos en el espacio proyectivo tal es que la iésima coordenada es distinto de 0 ¿listo? y a ese a este a este conjunto le llamamos la iésima carta a fin de P a la N ¿listo? esta creo que tiene una tilde la iésima coordenada de ese espacio ¿y qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? bueno primero ¿por qué se llamará una coordenada a fin? porque yo como sé que este es distinto de 0 el resto si pueden ser 0 ¿verdad? entonces por ejemplo yo puedo tener en P2 que sería X0 X1 X2 y tomar la coordenada o sea la carta a fin U sub 0 entonces si yo tomo un elemento que está aquí si yo tomo que ese punto en P2 realmente pertenece a la carta a esta carta entonces yo sé que esto es como 1 Y1 Y2 con Y1 igual a X1 partido X0 y Y2 igual a X2 partido X0 pero ahora sí este señor y este señor pueden ser ambos 0 ¿por qué? porque ya sé que alguien no es 0 ¿listo? entonces este punto de acá yo lo puedo interpretar como un punto de la forma Y1 Y2 dentro de un lugar en donde sí me permito que ambos sean 0 al tiempo A2 entonces uno puede probar podemos probar que por ejemplo cada carta afín Ui se identifica con un espacio afín de dimensión N con las coordenadas Y con las coordenadas Y adecuadas es decir cada coordenada Y va a ser como una coordenada en X partido la coordenada XY digamos XJ va a ser así con Y distinto de J ¿listo? entonces el espacio el espacio proyectivo se cubre con espacios afines y además también podemos hacer lo siguiente si nosotros llamamos V sub i al espacio proyectivo de dimensión N menos la iésima carta afín pues aquí lo que estamos permitiendo es que la iésima coordenada de los elementos sean 0 bien y como este es 0 pues no puede pasar que el complemento sean todos 0 al tiempo entonces uno puede probar que esto es como P a la n menos 1 de K y por lo tanto el espacio PN uno lo puede escribir por ejemplo como A a la n K unido un espacio proyectivo de una dimensión menos pero uno puede seguir y para no hacer esto muy largo digamos P1 ¿quién es? P1 sería una línea afín unido el espacio proyectivo de dimensión 0 que sería un puntito ¿qué era lo que yo he dicho al inicio? era tómese la línea y únale un punto de tal manera que se peguen los extremos y esto es S1 en el caso real y por ejemplo P2 ¿quién va a ser? P2 va a ser un espacio afín de dimensión 2 unido un espacio proyectivo de dimensión 1 pero esto entonces va a ser A2 unido una línea afín unido un punto ¿listo? y etcétera entonces entonces de esa manera uno podría interpretar los espacios proyectivos y hay que recordar que los espacios proyectivos parametrizan rectas ¿listo? pues entonces uno se hace una pregunta listo cuando yo tenía mi espacio afín yo podía definir las variedades a través de polinomios entonces cuando tengo el espacio afín AN lo que me define a mí de alguna manera los variedades o conjuntos algebrádicos son polinomios lugar de ceros de polinomios pero ¿qué es lo que yo necesito cuando ya no estoy en el afín sino en el proyectivo? ¿qué es lo que yo necesito para poder definir cosas parecidas? es decir para poder definir conjuntos algebraicos o mirar el lugar de ceros de cosas aquí también voy a necesitar polinomios pero estos polinomios tienen que cumplir una condición adicional ¿de qué manera yo me puedo sacar esa condición adicional? pues miren esos polinomios tienen que cumplir la siguiente cosa que si yo me tomo el punto x0 hasta xn y lo evalúo en el polinomio esto me tiene que dar lo mismo en términos de ceros o sea si yo miro el lugar de ceros de este polinomio este polinomio debería hacerse cero más bien de esta manera si este polinomio se hace cero en este punto debería pasar que también se haga cero si yo tomo un elemento que represente lo mismo en el espacio proyectivo bien eso es lo que quería decir y que significa que yo tomo un elemento que represente lo mismo en el espacio proyectivo es decir si yo tomo una multiplicación por un escalar no nulo de ese de ese elemento x listo y los polinomios buenos que cumplen esa cosa se llaman polinomios homogéneos es decir yo lo que voy a pedirle es lo siguiente que si yo tomo f y lo evalúo en lambda x cero hasta lambda x n esto me hace lo mismo que lambda a veces el grado del polinomio por f de x cero hasta x n entonces de aquí queda claro que si esto es cero este de acá es cero y al revés ¿listo? luego no va a haber como ese no va a haber el problema de las variedades van a depender del representante que yo tome como punto en el espacio proyectivo ¿por qué? porque los ceros van a ser exactamente los mismos los que yo necesito ¿bien? entonces un polinomio que cumple esta cosa se llaman polinomios homogéneos entonces definición un polinomio f en kx cero hasta kx n tal que cumple la propiedad se llama un polinomio homogéneo homogéneos ¿listo? entonces ahora sí vamos a tener los conjuntos algebraicos proyectivos y es un conjunto b se dice algebraico proyectivo si b es de la siguiente manera es el lugar de ceros en común de una cantidad finita de polinomios donde cada uno de estos polinomios fi cero es homogéneo ¿listo? esas van a ser las variedades proyectivas estas son las variedades proyectivas entonces yo inicié diciendo que estos espacios proyectivos parametrizan ciertos elementos digamos ciertas rectas y nosotros tenemos de hecho algo muy bonito que se llama la dualidad hiperplano punto dualidad hiperplano punto ¿bien? entonces como ayer me hacían caer en cuenta si yo tomo L simplemente como el lugar de ceros de una ecuación de grado uno ¿verdad? este es un polinomio homogéneo entonces yo puedo pensarlo como una ecuación de grado uno entonces puedo pensarlo como un hiperplano ¿en dónde? un hiperplano en p a la n ¿bien? entonces listo si yo me tomo un hiperplano en p a la n ¿yo qué necesito? necesito una ecuación de grado uno bien tengo una ecuación de grado uno pero noten cuando yo tengo una ecuación de grado uno yo puedo extraer sus coeficientes yo puedo tomar los a sub i's pero los a sub i's no todos pueden ser cero al tiempo porque si todos fueran cero al tiempo no hay ninguna ecuación no estoy definiendo nada ¿listo? entonces cada que yo meto un l puedo asignarle un punto el punto definido por los coeficientes que acompañan a las variables en la ecuación lineal que definen a ese hiperplano y ese punto ¿dónde vive? ese punto vive en p a la n de k pero por otro lado cada que yo me tome un punto acá como no todos los puntos pueden ser cero porque estoy en el espacio proyectivo entonces yo puedo asignarle la recta l como la suma y sub y x y igual cero o sea como este lugar de cero de esta ecuación lineal y por lo tanto hay una correspondencia ¿entre quién? hay una correspondencia entre las entre los hiperplanos del espacio proyectivo y los puntos del espacio proyectivo bien y esta correspondencia se llama la correspondencia de dualidad pronto vamos a ver que también hay una correspondencia muy bonita entre las cónicas y entre las cónicas de P2 y cierto espacio proyectivo que parece que es P5 bien así que juguemos un poco bueno primero un ejercicio para ustedes y es que cualquier par de hiperplanos no sé por qué cualquier par de hiperplanos L1 y L2 en P a la N siempre se intersectan y esto empieza a ser bueno porque entonces podemos tener números de intersección cosas que no se tenían en los espacios afines listo entonces esto es una tarea es interesante en particular en particular uno tiene que si estoy en el espacio en el plano proyectivo entonces cualquier par de rectas siempre se intersectan y uno puede mostrar que se intersectan en un único punto entonces pueden hacerlo también simplemente que si están en P2 y toman una línea L1 y una línea L2 entonces ellas siempre se intersectan en un único punto esto sobre P2 Sergio hay una pregunta de Marcos Gabriel Canedo una pregunta ¿cómo se define el hiperplano en PN en el plano proyectivo en el dimensional esto es el lugar de cero de una ecuación de grado uno no nunca nunca son paralelos de hecho esto es lo que se se arregla al tomar espacios proyectivos y no espacios afines y de hecho eso es lo bueno cuando uno estudia teoría de la intersección y es que uno puede encontrar que efectivamente se intersectan y como vamos a ver luego por ejemplo vamos a ver una cosa que se llama el teorema de Besut que dice que si yo tengo digamos una curva de grado D en P2 y tengo otra curva de grado E entonces contando multiplicidades la intersección de ese par de curvas se intersectan en D por E puntos donde estos no necesariamente cuentan como uno a uno sino también de qué manera se se intersectan si se intersectan tangencialmente o se intersectan en singularidades pero se cuenta eso y eso es lo interesante la suma y producto son coordenada a coordenada sí de hecho vamos a hacer un ejemplo que creo que nos alcanza el tiempo y es bastante interesante y es lo siguiente miren vamos a hacer un poquito de geometría esto es un ejercicio no es un ejemplo de geometría sobre cuerpos finitos finitos vamos a suponer que K no es más que el cuerpo de dos elementitos listo tiene cuerpo de dos elementos bien entonces ¿quién es la recta proyectiva? ¿quién es la recta proyectiva sobre ese cuerpo? pues por definición no va a ser más que F2 cruz F2 menos el cero cocientado pues por el uno o sea aquí no hay que cocientar por nada porque como tiene dos elementos el único el único elemento ahí que queda es el uno ¿bien? pero entonces estos ¿cuáles son los elementos que van a estar en esta recta? va a estar el punto uno cero va a estar el punto uno uno y el punto cero uno listo esos son los únicos tres puntos que tiene esa recta proyectiva sobre un cuerpo de dos elementos y de hecho uno puede contar un poquito y es que si uno se toma K un cuerpo con P a la T elementos entonces el espacio proyectivo de dimensión N sobre ese cuerpo esto es una F pido disculpas que como esta tablet no es mía no la hace manejar tan bien esto es F P a la T elementos esto cuántos elementos tiene pues va a tener Q a la T a la N más uno menos uno partido Q menos un elementos listo entonces en particular en particular P2 sobre F2 tiene 7 elementos listo pero si P2 sobre si P2 si el espacio proyectivo sobre el cuerpo de dos elementos tiene dos puntos tiene 7 puntos más bien voy a escribir 7 puntos tiene 7 puntos les hago una pregunta ¿cuántas rectas tiene? debería tener 7 exactamente ¿cuántas rectas tiene P2 sobre F2 y la respuesta es 7 entonces vamos a construirlo bien vamos a ver cuáles son los puntos cuáles son las rectas y cómo se construye ese espacio y ese espacio se llama el plano de Fano entonces por acá lo que vamos a construir es el plano de Fano entonces miren los puntos van a ser 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 esto es simplemente jugar con la cantidad de elementos que hay y ya hay que menos 1 es lo mismo que 1 y cada uno de estos me va a definir una recta ¿listo? ¿de qué manera? la recta asociada al primer punto pues va a ser simplemente la recta va a ser simplemente la recta x 0 igual 0 sí no 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 o sea lo que uno tiene es la suma es coordenada a coordenada pero el producto es un producto por escalar que viene de afuera ¿listo? y ese sí es como punto a punto es decir el producto 0 1 con 1 0 no está definido lo que está definido es 0 1 por algún lambda de afuera es decir no sé 1 1 1 sumado con 1 buen punto 1 1 1 sumado con 1 1 1 valía 0 0 0 buen punto déjame pensarlo un segundo ¿cómo hago eso? digamos acá los puntos serían este más este pero este punto con este punto no lo puedo sumar dos veces dame un segundo termino de hacer esa construcción y seguimos con eso que me dejaste pensando bueno y claro las coordenadas acá son x0 x1 y x2 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 y x2 y x2 y x2 y y estas serían las siete rectas y además uno tiene lo siguiente uno tiene que cada recta solamente contiene tres puntos ¿por qué? porque cada una de estas rectas LI es como el espacio proyectivo sobre F2 que solamente tiene tres puntos y además uno sabe que LI intersectado con LJ siempre intersectan en un único punto así que uno puede interpretar esto de esta forma cada uno de estos puntos uno le llama las esquinas bien luego vienen las rectas que pasan así y acá están los nuevos puntos que este por ejemplo sería el punto uno 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 este punto de acá sería el punto uno uno cero este punto de acá sería el punto cero uno uno este puntito de acá sería el punto uno cero uno y nos falta una recta que es la recta que toca estos tres puntos y ese es nuestro plano de fan es el plano más pequeño el plano proyectivo más pequeño que hay y la gracia es que tiene pues siete puntos siete rectas y cada recta tiene tres puntos y cada recta intercepta con toda otra recta únicamente en un solo punto y pues como esto no es geometría no más bien imagínese lo como que usted lo tiene en el suelo y tiene cuerditas y los une porque oficialmente esto hacerlo como recta uno lo dibuja como continuo esto es lo que uno dibuja en la cabeza pero pues eso no es continuo porque realmente lo único que tengo es este punto este punto este punto entonces no es que sea un tetadero porque por ejemplo esta recta que yo dibujo de forma circular pues no es una recta y de dónde viene eso pues viene que estamos haciendo geometría a la que no estamos acostumbrados porque estamos sobre un cuerpo con característica positiva no estamos sobre los números reales o complejos que más o menos trabajamos entonces dibujarlo es simplemente es casi que un capricho dibujarlo pero esa sería como la interpretación que podríamos hacer en la cabeza ¿bien? cuatro a uno dos tres y cuatro hacia arriba bueno puede ser otra interpretación bonita puede ser otra bonita interpretación está bien me quedé pegado pensando un poco sobre esto de la de la suma sobre esto de la suma de los elementos de los puntitos bueno esto era lo que tenía preparado para hoy construir llegar a construir el plano de Fano para hacer un poquito de geometría no sobre R ni sobre C terminar diciendo que la geometría sobre cuerpos finitos puede ser complicado eso por ahora bueno pido abrir los micrófonos para dar un aplauso a Sergio por el día de hoy por el día de hoy gracias queremos hacer unos anuncios muy cortitos por favor sí uno de ellos es conversando con Sergio el día el día lunes vamos a tener una clase de ejercicios sobre los ejercicios que han quedado esta semana habíamos pensado que la modalidad podría ser que quien haya resuelto los ejercicios pueda plantear su solución pueda contarnos la forma en la que pensó y de esa manera compartimos entre todos sí para hacer una modalidad donde todos participen ya adicionalmente siempre es grato invitarles a todas las actividades que realiza el grupo de geometría queremos invitarles a la conferencia que tendremos el lunes 12 de octubre donde el doctor Mauricio Godoy Molina nos hablará sobre todos pueden estacionar un automóvil con demostración Mauricio es un especialista en geometría en geometría diferencial y nos va a trabajar con conceptos de geometría diferencial les invitamos para que por favor vayan reservando su agenda con tiempo es un excelente expositor y además experto en el tema sí muchísimas gracias un lindo fin de semana nos vemos vamos a ver Gracias.